Mare busca unos zapatos que quiero dormir con testa Mare busca unos zapatos que quiero dormir con testa Que van a pasar los reyes con todas tus impedimentas Mare busca unos zapatos que quiero dormir con testa Que con ellos vendrá un tremor de faraón que a mí me dejará Unos preciosos alquillos, un alquiler y un collar Mare busca unos zapatos que quiero dormir con testa Mare busca unos zapatos que quiero dormir con testa Mare busca unos zapatos que quiero dormir con testa Mare busca unos zapatos que quiero dormir con testa Mare busca unos zapatos que quiero dormir con testa Mare busca unos zapatos que quiero dormir con testa Mare busca unos zapatos que quiero dormir con testa Mare busca unos zapatos que quiero dormir con testa Mare busca unos zapatos que quiero dormir con testa Mare busca unos zapatos que quiero dormir con testa Mare busca unos zapatos que quiero dormir con testa Mare busca unos zapatos que quiero dormir con testa Mare busca unos zapatos que quiero dormir con testa Mare Wugo ¡Oh, Dios mío!